Hola mis queridos amores de ventana del mundo, 24 horas. La OEA da paso crucial en activación del TIAR y se alista ante amenaza de Maduro. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó con mayoría la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR para Venezuela tras convertirse en una amenaza para la paz y seguridad de la región. La resolución fue aprobada con 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia. La mayoría asumió la necesidad de tomar nuevas medidas para presionar aún más el régimen de Nicolás Maduro en el marco de dicho tratado, un mecanismo que implica desde sanciones económicas, ruptura de relaciones diplomáticas y comunicaciones hasta la posibilidad de conformar una coalición militar para Venezuela. Durante la sesión Costa Rica, Chile y Perú pidieron aprobar una enmienda donde se niega el uso de la fuerza en el marco de la aplicación del TIAR. La solicitud fue negada con 9 votos. Desde el Consejo Permanente de la OEA se realizaron graves denuncias protagonizadas por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien por primera vez en una instancia internacional mostró pruebas de cómo el régimen de Maduro protege y auspicia a la guerrilla que ha enlutado a Colombia, así como lo están escuchando señores, con pruebas en mano y todo. Resaltó los vínculos que existen entre la dictadura en Venezuela y los grupos armados de la FARC y el ELN. Los grupos residuales terroristas mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, ejecutan actividades económicas, logísticas y de control social, entrenan milicias y controlan algunos pasos fronterizos. El canciller solicitó ante el Consejo Permanente de la OEA que se adopten acciones efectivas para combatir el terrorismo y detener la amenaza que representa para la región la alianza entre el régimen dictatorial y tirano de Maduro y estos grupos armados, que se tomen todos los instrumentos vigentes. Durante la sesión las delegaciones aprobaron con 19 votos a favor una resolución que condena los ataques del régimen contra la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y la inmunidad parlamentaria de sus diputados. Señores, una vez aprobado el TIAR, como ya lo habíamos anunciado aquí en Ventana al Mundo 24 horas, lo que queda es llevar a cabo las reuniones de los cancilleres en el órgano de consulta para resumir las medidas contundentes que se van a tomar en el marco del TIAR. Muy atentos con lo que está aconteciendo en Venezuela y con esta activación del TIAR que vuelvo y repito ya lo habíamos anunciado en Ventana al Mundo 24 horas porque es muy probable que exista una coalición militar para Venezuela porque todos sabemos que tarde o temprano es la única opción que hay para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal Ventana al Mundo 24 horas para que estés enterado de todo lo que está aconteciendo en Venezuela y lo que pasa con respecto al TIAR. Suscríbete y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.